Nos estamos preparando desde hoy martes y ya no vamos a parar hasta el día 6 de enero. El promedio de cada año que siempre hacemos son 500, espero que este año nos vaya mucho mejor. Es harina, huevo, mantequilla, canela, naranja, lo que lleva el dulce arriba es viznaga, cacahuate, cereza, higo. Sí, ya ahorita desde temprano nos han estado llamando para preguntarnos los precios, desde aquí las va a empezar a ver.